El picheo, línea de Ejipo a la raya de Rayfield Aquí podría anotar desde primera alcántara Viene el disparo al cuadro, no pudo manejarlo El segundo va así, anota Con triple empujador llega hasta tercera Barrera que tiene de 3-3 El juego ahora 5 por 0 ganando los Tigres Pasó tan rápido como